Vamos a disfrutar, vamos a ser felices, vamos a luchar por nosotros, por nuestro país, por nuestro país, carajo, porque vamos de alegría a este país que lo necesita, por la alegría. Cuántos años soñamos con este momento, hoy día es tan grande lo que yo siento. Mi querida Bolivia, yo te llevo dentro, sos mi alegría, ya se acabó el lamento. Porque cuando vos jugás, dejo todo para alentarte, yo me quiero ir al mundial, no importa quien sea complicante. Pueden llamarme loco por tener tanta pasión, y es que en verdad soy loco, loco por mi selección. Se viene Bolivia, se viene Miguelito, se viene Miguelito, es el tercero, que buena jugada, va a encarar, mira, vamos, gol, 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 de Bolivia. Víjate y no, con Vicarra en la portería, bajo la muralla de Medina, al medio los pases de Villamil, Miguelito tercero. Un golazo más para Bolivia, ahora sí puedo decir que puedo soñar, puedo creer, pase lo que pase, yo te apoyaré. Queremos ganar, sin miedo a perder, cuento los días pa' volverte a ver. Porque cuando vos jugás, dejo todo para alentarte, yo me quiero ir al mundial, no importa quien sea el contrincante. Pueden llamarme loco por tener tanta pasión, y es que en verdad soy loco, loco por mi selección. Y yo soy Nino, DJ Nino. Esto se llama, loco por mi selección señores, ¡Viva Bolivia!